Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar a encontrar palabras clave para cualquier tipo de contenido que tú estés haciendo en este momento. Por ejemplo, videos de YouTube, podcast o entradas de blog en tu sitio web. Aquí vamos a utilizar el canal de YouTube de unos muy buenos amigos que tienen una clínica que se llama Termografía. Es como de medicina alternativa y tienen un canal de YouTube, tienen ya varios videos montados y están haciendo ahorita el reto de los 90 días de creación de contenido. Un reto que te voy a platicar más adelante o que ya puedes ver en mi canal, dependiendo cuándo estés viendo este video. Y que lo que vamos a hacer es sugerir palabras clave de un par de videos para que se indexe mejor en YouTube y para que YouTube, la plataforma, le recomiende a los usuarios. Por ejemplo, aquí veo ya palabras clave como por ejemplo barro verde, convivencia familiar. Esto es lo que se me viene ahorita a la mente que YouTube pudiera encontrar, pudiera tomar como relevante para sugerirle a otras personas en la plataforma. Y por ejemplo, tip del día, recomendación del día. Esto es algo muy ambiguo, algo muy general y que YouTube no lo tomaría en cuenta viendo rápidamente estos títulos de los videos. Bueno, primero vamos a bajar una herramienta. Esta herramienta se llama Keywords Everywhere. Aquí está, Keywords Everywhere. Y el website tú lo puedes encontrar buscándote directamente en el navegador y tecleando Keywords Everywhere.com. Y aquí nos ofrecen instalarlo para Firefox o instalarlo para Chrome. Yo siempre te voy a recomendar que utilices Chrome. Ya Firefox, hace mucho tiempo que yo también lo usaba. Era muy bueno, pero ahorita el que reina en el mercado es el Chrome. Y en la parte derecha, en la esquina superior derecha, puedes ver que yo ya instalé este add-on, que es una extensión para Chrome. Y que ya se me ve reflejado aquí con una K y el círculo. Entonces, ya tú simplemente le das clic en Chrome o le das clic en Firefox. Sigue las instrucciones. Te va a pedir que instales una API Key. Esta llave API te va a llegar a tu correo. En tu correo la copias y te vas al circulito una vez que ya instalaste el add-on. Y en Settings, tú ya ahí vas a poner la clave API. Una vez que hagas esto, ya vas a estar listo o lista para seguir con tu investigación de palabras clave. Mira, aquí se tarda un poquito en cargar, pero te vas a ir a Settings y sigue los pasos. Es muy fácil. La verdad es muy sencillo y todo lo haces en menos de dos minutos. Bien, ya cuando tenemos nuestra extensión aquí instalada, podemos irnos a Google. Aquí te vas a google.com. Aquí yo ya distinguí, como te decía, estas palabras clave, barro verde. Y aquí me gustó mucho una, que es la ayurveda. ¿Dónde está? Este, repostería saludable, hidroterapia, repostería. Aquí está, la ayurveda. Ahora, vamos a ver esta frase clave. ¿Cuántas veces se busca en el mes? Aquí te puedes dar cuenta que yo ya estuve buscando. Pero aquí, si yo tecleo de nuevo en Google, la ayurveda, me doy cuenta que hay 70 búsquedas al mes. Y que, bueno, es demasiado, demasiado poquito. Nosotros queremos que haya muchas búsquedas para que en algún momento nosotros tengamos una cantidad importante de todas esas búsquedas. Bueno, que lleguen a nuestro video, que lleguen a nuestro post de nuestro sitio web, a nuestro podcast. Y vamos a darle clic aquí y nos esperamos unos segundos para que cargue esta aplicación. Estos numeritos que nos dieron ahorita, bueno, todo es relacionado con la extensión que acabamos de instalar. Y aquí nos vuelve a decir, tenemos 70, el volumen de búsqueda es 70 búsquedas por mes. Y nos da el nivel de competencia y el costo por clic si nosotros queremos hacer campañas de pago por clic en Google. Y algo que me gusta mucho de esta extensión, de esta herramienta, es que en la parte derecha vienen las palabras clave relacionadas. Aquí tú te das cuenta que si yo pongo la ayurveda, aquí me va a dar una lista de términos que también la gente busca y que están relacionados con esa búsqueda. Ayurveda test, doshas, pita, ayurveda alimentación. Pero también, si tú sabes algo de lo que es la ayurveda, esto, medicina ayurveda, es lo que está, lo que se menciona mucho. Vaya, medicina ayurveda, medicina ayurveda, medicina ayurveda, o al menos en mi experiencia mucha gente utiliza ese término como medicina ayurveda. No, no tanto como ayurveda solamente. Entonces, si nos vamos nosotros a la barra de búsqueda y tecleamos medicina ayurveda, aquí ya no estamos dando cuenta, mira, tenemos todas estas sugerencias de Google que medicina ayurveda la buscan 14,800 veces al mes. Es muy distinto a solo 70 veces al mes que nos salió originalmente con la palabra la ayurveda. También, si le ponemos ayurveda en general, pues también ayurveda existe en inglés. Entonces, aquí lo que nos interesa es de que nos dé los resultados en español. Y medicina ayurveda tiene 14,800 búsquedas al mes. Aquí nosotros pudiéramos pensar que si nosotros pusiéramos, en lugar de la ayurveda, pusiéramos medicina ayurveda, esto tuviera mucho mejor alcance en YouTube. Y al momento de ponerle títulos nosotros en nuestros videos, lo mejor es que pongamos los títulos al principio. Bueno, más bien, las palabras clave al principio de nuestro título. Por ejemplo, medicina ayurveda y luego ya guión, radio, list y que piso de 24. ¿Sale? Las palabras claves siempre al principio y luego todo lo demás después. Y eso lo haríamos con cada uno de los videos. Ahora, vamos a ver de ejemplo este nuevo video que acaban de subir hace 14 horas que es barro verde. Barro verde yo ya lo busqué para ahorrarme tiempo. Y barro verde tiene prácticamente un volumen de búsqueda de 0 al mes. Ok, no necesariamente es 0, pero hay tan poquito que nos da ese resultado, que es 0. Y si nos vamos a las palabras relacionadas, esto es bien interesante, porque nos da arcilla verde, arcilla verde, arcilla verde, no nos da nada relacionado con barro, nos da con arcilla. Entonces, aquí, si bien el volumen de búsqueda es muy pequeño, lo que sí nos dice es que si nosotros ponemos arcilla, pues es mucho más relevante que poner barro. Vamos a hacer la prueba, vamos a ponerle aquí arcilla verde, a ver cuántas veces se busca. Y ahí está, arcilla verde se busca 6600 veces al mes. Barro verde ya vimos que prácticamente no se busca. ¿Y qué es lo que haríamos entonces? Pues rápidamente ponemos barro verde, lo quitamos, y ponemos arcilla verde tip del día. Ok, o arcilla verde francés, francesa, espacio o guión tip del día. ¿Sale? Esas son las recomendaciones que yo les puedo hacer para cuando estén haciendo contenido en sus plataformas. Por ejemplo, todo esto que dice episodio, pues no es relevante. Vamos a ponerle aquí palabras clave en el episodio, en el título, y sobre todo también en la descripción. En la descripción nosotros podemos tomar las palabras clave relacionadas, por ejemplo, aquí en la ayurveda. Aquí, por ejemplo, ayurveda alimentación o alimentación ayurveda. Y también nos va a dar más relevancia. También al momento de que estamos nosotros haciendo nuestro video en YouTube, también nos pregunta de palabras clave, las tags. Más bien, sí, palabras clave en etiquetas. ¿Cuáles serían las etiquetas? Bueno, ponemos etiquetas, las frases clave que nos aparece aquí como relacionadas. Ok. Aquí también, en búsquedas relacionadas con ayurveda, también nos los da Google. Y aquí la herramienta que acabamos de descargar, nos sigue dando el volumen de búsqueda. Podemos probar con cada uno de estos términos. Por ejemplo, le doy clic aquí en ayurveda alimentación. Vamos a ver qué nos despliega de este lado. Aquí nos esperamos unos segunditos y ahí está. Dieta Ayurveda Pita, Dieta Ayurveda Test, Dieta Ayurveda Vata. Bueno, todas estas cosas nosotros podemos ponerla en nuestra descripción y en nuestras frases de las etiquetas, en nuestros videos de YouTube. ¿Sale? Que te recomiendo que hagas que todas, todas y cada una de las piezas de contenido que tenemos en nuestro canal o en nuestro blog o en nuestro podcast, los pongamos con palabras clave. Hagamos un pequeño estudio, por ejemplo, repostería saludable. Buscamos repostería saludable, hacemos lo mismo y ponemos repostería saludable al principio. O sea, la frase clave al principio y luego la descripción cita en el título. Y luego ya dentro de nuestra descripción, y a ver, vamos a ver qué vendría siendo la descripción para que se entienda mejor lo que quiero decir. La descripción es, abajo del título siempre podemos poner un texto. Ese texto no debe ser tan extenso o puede ser extenso, pero bien escrito, que no podemos poner en esa descripción puras frases clave, frases clave, frases clave, porque YouTube detecta como que queremos hacer trampa y nos quita también relevancia. Para eso tenemos nosotros un espacio cuando estamos subiendo el video de YouTube para poner las frases en etiqueta. ¿Sale? Ahí sí podemos poner hasta 10 etiquetas si quieres. No hay un límite, pero no se recomienda tampoco que pongas 50, 100, no tiene caso. Con que pongas 10, 5, más o menos, porque lo que queremos hacer es darle una idea a YouTube de de qué se trata nuestro video. También, si nosotros ponemos algo aquí, por ejemplo, si hablamos aquí de la Ayurveda, ponemos aquí la Ayurveda y no hablamos de eso, la gente nos da dislikes. Y si tenemos muchos dislikes en nuestros videos, YouTube deja de recomendarlo. No nos recomienda ese video porque sabe que es un mal contenido. Por eso es bien importante que nosotros tengamos muchos likes. Por eso al final de cada uno de los videos es recomendable que pongamos suscríbete, ponle like y de hecho ustedes pueden ver en cada uno de los videos de los youtubers que son muy famosos siempre, aunque son súper famosos y como quiera te dicen. Por favor, ponle like, ponle, suscríbete a las notificaciones, bla, bla, bla. Eso te lo dice. ¿Por qué? Porque entre más likes tenga un video, más considera relevante el contenido YouTube y lo recomienda. Recomienda. Por ejemplo, aquí yo tengo recomendaciones y bueno, son relevantes de acuerdo a lo que YouTube sabe que a mí me gusta. Entonces, aquí eso es lo que yo me refiero con la descripción. Aquí en la misma descripción pon las frases clave que vayamos encontrando nosotros. Sí, toma un poquito de tiempo. La diferencia es simplemente hacerlo rápido y ya. Sí, toma un ratitito, pero vale la pena sobre todo a largo plazo. Si en algún momento alguna pieza de contenido tiene mucho éxito, eso nos ayuda mucho en nuestro canal. Podemos hacer, por ejemplo, 20 piezas de contenido y tenemos bien poquitas views en todas, pero una o dos puede que se lo encuentre muy relevante YouTube y esos dos videitos nos lo empiezan a recomendar mucho, nos empiezan a recomendar YouTube bastante. ¿Y qué podemos hacer con eso? Pues podemos seguir hablando más de ese mismo tema y nos conviene. Por ejemplo, vamos a suponer que barro verde, bueno, arcilla verde, que ya lo vamos a cambiar, empieza a tener un chorro de likes y empieza a tener muchas vistas. Bueno, yo lo que sugeriría a Thermography, a Damaritz, es que haga un par de videos más sobre arcilla verde, ¿sale? Porque a la gente le está gustando el video y cuando la gente empiece a ver este de arcilla verde francesa, pues la idea es que le sugiera al mismo YouTube algo relevante de arcilla verde dentro del mismo canal de Thermography y la gente va a ver este video y luego va a ver el otro video también relacionado con arcilla verde, ¿sale? Esa sería la idea. Una vez que tengamos todos los videos ya subidos, detectamos cuáles los temas que más le importan a nuestra audiencia y de ahí nos adentramos más a esos pequeños temas, ¿sale? A esos micronichitos dentro de todo lo que es lo holístico que maneja, en este caso, Termography. ¿Ok? Termografía. Bueno, si tienes alguna pregunta, por favor, hámela saber y ya sabes, dale like, comenta si quieres y suscríbete a este canal si no lo has hecho. Mi nombre es Oscar Peña y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.